Señoras y señores, hoy vamos a jugar modo carrera, pero con una norma. Cada vez que perdamos un partido, tiraremos de la ruleta y perderemos un jugador aleatorio de nuestra plantilla. Y obviamente el objetivo será intentar ganar algún título en una temporada entera en la Premier League, que ya sabéis que hay tropecientos millones de partidos entre las Copas, Ligas, Europa, etc. E intentar llegar a finales de temporada con opciones de poder ganar algo, o ver si nos despiden antes o si nos quedamos sin jugadores al plantilla. Así que es un reto bastante complicado, sé que parece fácil porque dices, bueno, es que tienes que perder mucho para perder jugadores, ya. Pero como tengamos la mala suerte de ir perdiendo a los jugadores importantes, esto va a ser bastante complicado. ¿Con qué equipo lo hemos hecho hoy? Pues chicos, lo hemos hecho hoy con el United. ¿Por qué? Pues porque el United me venía bastante bien, ya que tiene varios jugadores en cada posición. Y bueno, como veis tenemos casi tres laterales derechos, tenemos varios media puntas, MCs, MCOs, tenemos varios bandas, tanto por una banda como por la otra, tenemos varios delanteros, hemos pasado la temporada siguiente, estamos en verano de 2024, han vuelto ya algunos de los cedidos, y me venía bastante bien esta plantilla para poder hacer este vídeo. Así que chicos, hemos preparado esta ruletita, la cual tiraremos de ella, hemos apuntado aquí todos los jugadores, y cada vez que perdamos un partido, tiraremos de ella, y el jugador que salga aquí, pues lo tendremos que liberar, y se irá, se marchará del equipo. Así que, vamos allá. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues bien, lo que vamos a hacer va a ser ir simulando los partidos que no sean importantes, y si por algún casual hay algún partido que queremos intentar ganarlo, pues es un partido importante para pasar alguna ronda de copa, o para intentar llegar lejos, pues podremos simular, pero solo con highlights, ¿vale? Y obviamente, si en algún casual llegáramos a una final de Champions, que lo dudo bastante, pues ahí sí que podríamos jugar el partido. Pero, la intención es ver hasta dónde podemos llegar antes de quedarnos sin jugadores en el equipo. Y dicho esto, tenemos 29 jugadores en plantilla. Realmente, si perdemos 10 partidos, ya estaremos prácticamente con 19 jugadores en plantilla, y puede ser bastante, bastante complicado. Pero claro, imagínate que tenemos la mala suerte de quedarnos sin porteros. Bueno, pues no sé, a lo mejor toca traer algún agente libre con 50 de media, para que se ponga en la portería. No lo sé, ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero va a estar interesante, chicos. Así que, vamos a empezar a simular, y vamos a ver cuándo tenemos que ya fumarnos al primer jugador. Vamos allá con el primer partido, ¿vale? Luego iremos simulando un poco más rápido, y nos iremos enseñando en todos los partidos, pero como este es el primero, y es el debut del equipo, vamos a ver, ¿vale? Simulación contra los Wolves, primer partido de la Premier League, chicos. No creo, ya que en el primer partido nos quedemos sin un jugador, ¿no? No creo, ¿no, chicos? Vale, nos hemos salvado, porque es empate, así que si hay empate, no pasa nada, ni perdemos ni ganamos. Segundo partido de Premier, ¿será esta la primera derrota y la primera ruletada? Pues no, señores, porque ganamos 2-3. De momento, aguanta el United sin perder ningún jugador. Bueno, tercera jornada contra el Everton. Digo yo, que ya va tocando una derrota del United, ¿no? O sea, no es realista. Chicos, el United no gana tantos partidos. Pues nada, tú, 3-0, macho, ¿ahora somos el mejor equipo de la Premier o qué pasa, tú? No creo que volvamos a ganar. Además, jugamos contra el Aston Villa. El Aston Villa es un equipo complicado. Empate, tío. Nos hemos salvado del empate y, bueno, hemos empatado porque Greenbutt ha fallado un penalti. Si no, llegamos a ganar también, ¿eh? Madre mía. Partido contra el Barley. Sinceramente, no creo que perdamos este partido después de haber ganado todos los partidos que hemos ganado. Y ahí está. Victoria, chicos, pero ojo porque ahora viene la Champions. Contra el Bayern. ¿Podrá ser la primera derrota? Señores, ahora sí, prueba de fuego. Jugamos contra el Bayern. Primer partido de la fase de grupos de la Champions. Bueno, si ganamos este partido ya, no sé, el vídeo empieza ya a turnarse un poco, cuanto menos extraño, ¿no? Porque, o sea... Señores, efectivamente, primera derrota de la temporada. Nos casca 4 el Bayern de Múnich en el Allianz. Y eso quiere decir que toca tirar de la ruleta y perder un jugador de la plantilla. Señores, tenemos ruleta. Podemos hacer así. Y, bueno, pues va a tocar perder un jugador, señores. Así que... Vamos a tirar. Tenemos a todos los jugadores de la plantilla. Bueno, están puestos por orden de... Bueno, por orden de nombre, ¿no? Entonces, está puesto en Mount. Vamos a ver... Ah, tengo miedo, ¿eh, chicos? No. ¿Vale? Bueno. Me sirve. Vale. Van de Beek. Tenemos que eliminar a Van de Beek. Bueno, tampoco era de los titulares. O sea que, dentro de lo que cabe... Pues, chicos, ya estamos aquí. Van de Beek, primer jugador que va a abandonar la plantilla con la primera derrota del United de esta temporada. Hacemos así, señores. Libera al jugador. Y... Chao, chao, chao. Adiós, Van de Beek. Y ya solo quedan 28 en plantilla. Señores, segunda derrota de la temporada. Hemos simulado por aquí Fulham, West Ham en Copa y Brentford en Liga. Y ha llegado Galatasaray y hemos perdido 1-2, señores. 1-2. Y encima segunda derrota en Champions. Ojo que el United se va a quedar fuera de Europa. Así que toca tirar de la ruleta y perder otro jugador. Pues, chicos, toca tirar por segunda vez de la ruleta. Vamos a ver. Después de perder a Van de Beek, vendría bien perder a alguien en ataque que no juegue o alguien en defensa. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos allá, chicos. Segundo jugador que va a quedar eliminado. Bueno, me sirve, me sirve, me sirve. De momento estamos teniendo mucha suerte, señores. Porque Brandon Williams tampoco juega. Es de los suplentes. O sea que, de momento, estamos teniendo bastante suerte. Así que, ahí está. Eliminamos a Brandon Williams de la plantilla. Y ahí está a Brandon Williams, que era el tercer lateral derecho. Así que, bueno, pérdida no muy dolorosa. Y Brandon Williams, ¿qué le decimos? Chao, chao, chao. Tenemos partidazo contra el Liverpool. Como ya os he dicho antes, los partidos que sean así un poco más importantes o interesantes, pues podemos jugarlos con Highlights, ¿vale? Y como esto es el primer derbi, por así decirlo, el primer clásico que tenemos en la temporada, pues, bueno, vamos a hacerlo con Highlights. No vamos a hacerlo en todos los clásicos contra el Liverpool, pero en este, pues como es el primero que jugamos en casa, pues, venga, va, vamos a hacerlo. A ver si podemos ganar. O si, por el contrario, palmamos y perdemos un jugador. Pues nada, 0-0. Así que ni perdemos un jugador ni absolutamente nada. Pues, chicos, tenemos Carabao Cup y también contra el Liverpool. Así que, ¿puede ser la tercera derrota de la temporada? Tenemos al equipo un poco cansado, ¿eh? Pues, efectivamente, chicos, tercera derrota. Y eso que hemos chutado más que ellos, ¿eh? Tres tiros, tres goles del Liverpool. Nosotros cuatro tiros, cero goles. Pues, chicos, vamos allá. Tercer jugador que vamos a perder. Ay, 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 no, 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 no. No te puedo creer. Pues este ya no da risa, ¿eh? Este ya no da risa, chicos. Lisandro Martínez. Señores, muy a mi pesar. El lincha, que es el central con más media del equipo, tenemos que decirle adiós. Y, pues, ahí está, chicos. Adiós al lincha. Nos quedan cuatro centrales. Empieza a complicar esto ya. Y encima ahora nos viene el City. Espérate que no perdamos otro jugador. Bueno, chicos, tenemos el siguiente partido. Después de perder al lincha contra la City. O sea que, llámame loco, pero se viene derrota catastrófica. Aunque también es verdad que es un partido importante. Así que podríamos jugarlo con highlights e intentar ganar. Pero bueno, vamos a hacerlo con highlights. Aún así yo creo que no vamos a ganar ni. Vale, pues vamos allá. Al igual que hemos hecho antes en el partido contra el Liverpool, que era el primer clásico. Pues bueno, vamos a jugar también con highlights. El primer derbi de Manchester. Y después ya el resto lo simularemos. Pero este, como es el primero, venga va, vamos a jugar. Uy, Sancho. Muy flojito. Pues nada, nos salvamos de perder contra la City. Y sacamos un empate a cero. Bueno, me sirve. No te puedo creer, señores. Hemos perdido contra el Copenhagen en Champions. Dos a uno. Toca tirada de la ruleta. Y creo que... Fuera coñas. ¿No hemos ganado ningún partido en Champions? Ah, sí. Hemos ganado a Copenhagen tres a uno antes. O sea, llevamos tres derrotas y una victoria en Champions. O sea, empatamos contra el City. Conseguimos salvarnos. Y ahora vamos y perdemos contra el Copenhagen. Nada, esto es espectacular, tío. Bueno, de hecho... Espera. No seremos capaces de... No, no. Bueno, primero vamos a tirar de la ruleta y tiramos... Bueno, y perdemos un jugador. Tira de la primera. Venga, va. Venga. Cuarto jugador, chicos. Esto ya se empieza a poner calentito. Sí, sí, sí. Quédate ahí. No, tío. One Visaka. Pues nada. Tenemos solo ya un lateral derecho. Solo queda Dalot. Porque antes hemos perdido a Brandon Williams. Así que... One Visaka a Freire Sparrow, chicos. Bueno, chicos, ahí está. One Visaka. Muchas gracias por los servicios prestados. Pero te marchas del equipo habiendo jugado... ¿Cuántos? 11 partidos. Claro, estaba rotando muy bien con Dalot. Y ahora ya nos quedamos solo con Dalot, chicos. Bueno, la parte buena es que Dalot ya, claro, nos jugará todo. La parte mala es que ya... Cuidado, hemos perdido dos defensas y un medio centro, ¿no? De momento no hemos perdido ningún delantero. Pero claro, solo nos quedan siete defensas en total. O sea que... Se empieza a poner complicado. Bueno, gente, hemos seguido simulando después de esa derrota contra el Copenhagen. Y por suerte hemos ganado al Luton Town. Hemos ganado al Chelsea. En diciembre hemos ganado todos los partidos menos a Fores, que hemos empatado. Pero claro, ¿qué pasa? Que vuelve a llegar el Bayern. Y en la Champions precisamente bien nos damos. Porque hemos perdido tres partidos y hemos ganado dos. O sea, de los cuatro jugadores que hemos perdido, tres han sido por el grupo de Champions. Es maravilloso. Y de hecho vamos a quedarnos fuera de la Champions. Porque tenemos que, uno, ganar al Bayern. Y dos, que el Gata Saray pierda. Pero es que eso no va a ocurrir. Así que... Bueno, vamos a simular contra el Bayern. Pero se viene quinta derrota. Quinto jugador que vamos a tener que eliminar. Encima el equipo está como está. Bueno, se viene derrota catastrófica. Bueno, chicos, el equipo con el que vamos es este, ¿vale? No tenemos nada más. El resto del equipo está cansadísimo todo. O sea, no me preguntéis por qué, pero están todos reventados. Así que este es el equipo con el que vamos. Nos va a meter 37 el Bayern. Perdemos a más Bayern. Fuera de la Champions. Y quinto jugador que se va a ir fuera. Espero que no sea tu defensa, porque si no, ya sí que hay problemas, ¿eh? Pues, chicos, toca tirar de la ruleta. Quinto jugador eliminado. Y, por favor, que no sea un defensa. Solo pido que no sea un defensa. Mount. A tomar por saco Mount, chicos. Que no servía tanto de banda como de media punta. Pues, Mount. Bueno, de hecho, fijaos que Mount había pedido solicitud de traspaso. O sea, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues... Nos sacamos de encima a un jugador que quería que lo vendiéramos. Pero, claro, ahí está. Ya liberamos al bueno de Mount, señores. Y, bueno, ya solo quedan 24 jugadores en plantilla. Empezamos a tener ya una plantilla cortita. Pues, chicos, segunda derrota seguida. Perdemos contra el Bayern y ahora derrota contra el Arsenal en diciembre. Bueno, se viene sexto jugador eliminado. Ya, como veis, la cosa se ha empezado a poner torcida. No, no, no. No te puedo creer. Oglun a tomar por saco, chicos. Creo que era el que más goles llevaba del equipo. Creo que era el que más goles llevaba del equipo. Oglun, fuera, chicos. Pues, chicos, Oglun era el tercer máximo goleador del equipo. Había subido ya 3 de media. Y vamos a tener que decirle adiós. De hecho, los otros delanteros, pues, bueno, Martial y Greenwood también estaban jugando. Pero, como veis, muchos goles no estaban marcando. Así que, Oglun lo vas a tener que liberar. Y... Esto ya, yo creo que... De aquí hacia abajo, eh, ya, chicos. De aquí... Cuesta abajo y sin frenos. Nah, chicos, el equipo está fatal. Tercera derrota seguida. Perdemos contra West Ham 2-1. Esto ya es irremediable. O sea, ya... Eh... Esto ya se va a carajo el equipo ya. O sea, no... Vale, Pellistri. Bueno, tenemos 3 extremos derechos de momento. Ahora 2. Eh... Pero si se llega ahí Rashford ya... Bueno, adiós, eh. O sea, vale, Pellistri fuera. Bueno. Bueno, nada, chicos. Eh... Séptimo jugador. El equipo que no levanta cabeza. Y Pellistri que se marcha. Nos quedan solo 23 jugadores en plantilla. Vale, chicos. Hemos conseguido llegar a enero vivos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el periodo de traspasos está abierto. ¿Qué quiere decir? Que podríamos fichar algo, ¿vale? Claro, al final la gracia de esto es ver hasta dónde llegamos sin fichar absolutamente nada. Pero como tenemos a Dalot lesionado y no tenemos lateral derecho por esa posición, vamos a hacer lo que hemos dicho antes. Que cuando nos quedamos sin un jugador en una posición, solo podremos fichar agentes libres. Así que vamos a ver qué agentes libres hay de lateral derecho y vamos a traer mínimo a uno, ¿vale? Porque Dalot hasta dentro de dos meses no se recupera, ¿vale? Pues chicos, hemos mirado agentes libres y lo único que está con mejor media y menos edad es Nicolai Allo. Así que vamos a fichar a Nicolai Allo, ¿vale? Un gran fichaje, como podéis comprobar, con mucha media y que nos ayudará seguro a llegar a final de temporada. Chicos, tenemos mal de contra del Chelsea. Y no pinta muy bien la cosa, ¿eh? Pero confío. Madre mía, hemos ganado 2-3, no me lo creo. Pues nada, chicos, hemos seguido simulando lo que quedaba de enero. Y ahora el equipo de repente ha perdido el FA Cup, chicos. Nos elimina del FA Cup el Watford. 2-1, octava derrota de la temporada. A tirar de la ruleta. Pues nada, chicos, a tirar de la ruleta. Hemos añadido a Allo, ¿vale? Que no sé dónde está. Mira, está aquí arriba, ¿vale? Perdemos a... Evans Gatay. No. Garchado. Pues ya nos hemos quedado con un extremo izquierdo, ¿eh? Porque habíamos perdido a Mount y ahora perdemos a Garchado. Así que solo nos queda un extremo. Bueno, nos queda el de la cantera. Pues, chicos, Garbanzo, que llevaba 21 partidos, 5 goles. Y nos lo vamos a tener que fumar después de haber subido 3 de media. Así que ahí está. Solo nos quedamos con Da Costa, un canterano de 52 de media. Y Sancho. Chicos, hemos ganado al Fulham. Y perdemos contra el Barley. Novena derrota de la temporada. Esto es imposible. Es literalmente imposible. Es literalmente imposible. O sea, es que perdemos contra el Barley ya. O sea, esto ya es cuesta bajos y frenos. No. Se va el Funko Pop, señores. Se va el Funko Pop. Harry Maguire. Eliminado, chicos. Pues nada, Harry Maguire, que había jugado 23 partidos. Era el segundo central con más partidos. Pues nada. De hecho, terminaba el contrato en 4 meses. Pues tranquilo, que lo vas a terminar antes. Chao, chao, chao. Solo nos quedan 3 centrales, ¿eh? Estamos jodidos. Vale, chicos. Parte positiva. Después de esa derrota contra el Barley en febrero, no hemos vuelto a perder de momento, ¿vale? De momento. Con dos victorias en febrero. Como veis, en marzo tampoco hay derrotas. Solo hemos jugado con otros partidos. Eso sí, estamos eliminados de todas las copas y de Europa. Por eso, básicamente. Porque nos hemos quedado fuera de Champions. Y, de hecho, fuera de Europa en general. Así que... De momento estamos en abril. El primer partido lo hemos empatado. Nos hemos salvado por el empate contra el West Ham. Pero se viene partido complicado contra el Arsenal de Mikel Arteta. Poco se habla que vamos segundos. O sea, estamos lejos del City. Pero, oye, no está mal. Para los jugadores que hemos perdido. Y segundos en Premier, creo que está bastante bien. O sea, hemos perdido nudos de jugadores. Y algunos importantes, como Oglum. O sea, que... Creo que no está nada, nada mal. Pero, claro, viene partido contra el Arsenal. Y eso quiere decir que... Puede que perdamos otro jugador. Tenemos al equipo bien. Ha vuelto Dalot ya de la lesión. Así que... Estamos confiantes, chicos. Un empate a mí me sirve. Con un empate a mí me sirve. Pero no, señores. Perdemos contra el Arsenal. Décimo jugador eliminado. Tira de la ruleta. De la ruleta. Tira ya. Tira ya. Tira ya. Vitek, 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 vitek. Vale, bien. Buah, qué suerte. Vale, esta es gratis. Es gratis. Se va el tercer portero. Se va el tercer portero. Nah, estamos... Hemos tenido mucha suerte aquí, eh. Hemos tenido mucha suerte. Nah, fijaos. Se va Vitek, que es el tercer portero, con 67 de media. O sea, que... Perfecto. Tirada. Totalmente gratis. Señores, nos volvemos a ver las caras con el City. Y tenemos al equipo un poco reventado físicamente. Así que... Bueno. No tiene muy buena pinta este partido. La verdad. No os voy a engañar. Tiene pinta de derrota contra el City. Y efectivamente, 2 a 1. Casi empatamos, eh. Casi nos salvamos, pero no, señores. Jugador número 11, que se va a eliminar. Hola, señores. Otra tirada más. Venga. Vamos a ver quién se pira. Tira de la ruleta. De la ruleta. Tira la... ¿Alo? Sí, hombre. Madre mía. Pues bueno, pues hemos vuelto a tener bastante suerte. Y se va Alo, que había venido para sustituir a Dalot. Y ahora, pues, se vuelve a engañar. Señores, hemos conseguido llegar al final de la temporada. Última jornada de la Premier. Y fijaos que nos jugamos contra el Liverpool en Anfield. El quedar segundos en la Premier después de haber perdido 11 jugadores. Cosa que creo que no está nada mal. Porque la verdad que, tal como iba el equipo, estar para luchar el segundo puesto, habiendo eliminado a 11 jugadores del club, pues creo que no está nada, nada mal. Así que, chicos, última jornada. Último partido de esta primera temporada. Y, bueno, por suerte tenemos a dos titulares listos y preparados para jugar. Así que, vamos allá. Última jornada. Perdemos 3-1, chicos. Bueno, no solo no tenemos la segunda posición, sino que encima vamos a perder el jugador número 2. Pues, chicos, última tirada de la ruleta de esta primera temporada. Y espérate que no perdamos a uno de los tochos. Espérate, espérate que se nos va Rafael Varán. Y nos quedamos con dos centrales. Evans y Lindelof. Madre mía, cagadón sideral. Esto ya que lo remedie, chicos. Varán ha jugado esta temporada 39 partidos. Y, chicos, se nos va, ¿eh? Se nos va Varán y nos quedamos con Lindelof y Eva. Y, de hecho, Evans se retira esta temporada. Así que, literalmente, me voy a quedar sin centrales. Pues, chicos, hemos conseguido terminar la temporada. Eso sí, después de haber perdido 12 jugadores, que aún así me parece poco. De esos 12 partidos que hemos perdido, 6 han sido en la Liga. 4 creo que fueron en Champions. Y dos han sido las dos copas, tanto Carabao como FAK. Y, bueno, hemos quedado terceros. El año que viene volveremos a la Champions. Y, bueno, ya os he dicho que de la FAK, pues, al final, pues, mira, parece ser que le ha ganado el Arsenal. Nosotros que caímos en una de las primeras rondas, por no decir de las primerísimas o la primera. Luego la Carabao también perdimos en la primera o segunda ronda. En la Champions, al final, ha ganado el Barça. Nosotros que ni fuimos a la Europa League. Por aquí, pues, bueno, ha ganado el West Ham. Y la Conference se la ha llevado el Lille. Y tenemos una plantilla muy, muy, muy corta, chicos. Y vosotros preguntaréis, vale, Mave, ahora que vas a pasar de temporada, ¿podrás fichar? Sí, vamos a poder fichar la mitad de jugadores que hayamos perdido. Es decir, en este caso, como veis, hemos perdido 12 jugadores. Así que, en el próximo mercado, en verano, podremos fichar 6 jugadores para aumentar la plantilla. Tenemos actualmente 19 jugadores. Así que podremos tener 25 jugadores en plantilla la próxima temporada. Dicho esto, vamos a pasar de temporada, vamos a hacer los fichajes, os enseñamos qué es lo que hemos traído nuevo para el equipo. Y a partir de ahí, pues, volveremos a hacer el mismo proceso de seguir simulando hasta ver cuándo nos mandan a Frey Espárragos y cuándo nos despiden. Y bueno, chicos, en esta primera temporada, como veis, hemos perdido a Brandon Williams, Lissandro Martínez, Mason Mount, Van de Beek, Juan Bissaka, Oglun, Pelistri, Garchado, Maguire, Vitek, Alo y Rafael Varane. Esas han sido las 12 bajas que hemos tenido. La verdad que bajas algunas bastante llamativas, como sobre todo Lissandro, sobre todo Abenoglun, Garnacho, Varane. Yo creo que son las más potentes. Pues chicos, hemos terminado ya nuestro mercado de los 12 jugadores que hemos perdido. Como ya os he dicho antes, podíamos fichar 6 jugadores y los jugadores elegidos han sido Tino Libramento, Lenormand, Stupiñan, Mitoma, Kangin Lee y Alaba. ¿Por qué hemos hecho estos fichajes? Bueno, básicamente lo hemos hecho porque se nos habían ido muchos jugadores en defensa, así que hemos fichado un lateral derecho, pero que puede jugar también por la izquierda. Hemos fichado a Stupiñan, a Alaba, que también puede jugar de lateral izquierdo e incluso lo puedes poner también de pivote, y a Lenormand de puro central. Luego hemos fichado a Kangin Lee, que puede jugar de media punta, pero también puede jugar por las bandas. Y hemos fichado a Mitoma, que puede jugar de extremo, también de MCO y por la banda contraria. Así que hemos fichado prácticamente casi todos jugadores muy polivalentes, por si vamos perdiendo jugadores durante la temporada, que podamos modificarlos y meterlos en otras posiciones. Y la verdad es que la plantilla no ha quedado nada mal, porque tenemos a 24 jugadores, y bueno, pues tenemos todas las posiciones bastante bien cubiertas, y tenemos jugadores que pueden jugar en bastantes posiciones, en caso de que vayamos perdiendo jugadores que los perderemos, está claro. Así que, por ejemplo, en delantera, si se va a Martial o Greenwood, pues bueno, Rashford puede pasar a jugar arriba y poner a otro de banda. Así que, en principio, estamos bien, pero claro, ya no tenemos 29 jugadores como la temporada anterior, ahora tenemos 24. Así que, bueno, pues vamos a volver a empezar a simular. Primer partido de liga contra el West Ham, primer partido de la temporada, y vamos a ver si debutamos con una victoria. Bueno, pues ya empezamos perfectamente la temporada, chicos. Ahí está, muy bien. Y ya, primera derrota, primer jugador que se va a ir a tomar viento fresco. Y como sea uno de los fichajes, ya verá a dar. Hola, chicos, primer partido de la temporada, y primera ruleta. Tírate la ruleta, de la ruleta, tírate, 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 tírate la ruleta, y jódeme más, jódeme, jódeme. Pues nada, chicos. Primera ruleta de la temporada, Bruno Fernández. Con toda la suerte que habíamos tenido en la temporada anterior, ahora se nos va el mejor jugador del equipo, en la primera. Bueno, chicos, pues hasta aquí la temporada. La verdad que muy bien, muchas gracias a todos por ver este vídeo, espero que os haya encantado. Bruno Fernández para su casa. Pues ahí está, señores, Bruno Fernández fuera, y efectivamente, sí, es el jugador con más media del equipo, así que perfecto. Empezamos la temporada genial, perdiendo el primer partido de liga, y perdiendo a nuestro mejor jugador. Posible empezar mejor, chicos. Pues segundo partido de la temporada. No creo que seamos capaces de perder en casa el segundo partido seguido, ¿no? No creo que empezara una temporada tan mal, ¿no? Bueno, pues madre mía, empate, y nos salvamos, porque mira, porque José Ucristo ha querido. Dos tiros del Foro de dos goles, ¿eh? Pues sí, chicos, sí, nos toca contra el City en el Etihad. Espectacular. Bueno, yo firmo un empate. No sé vosotros, pero a mí me sirve el empate, chicos. A mí me sirve, no sé a vosotros, pero a mí me sirve. Me sirve un empate. ¡Vamos! ¡Nos hemos salvado! ¡Empate a uno, tú! ¡Mamma mía, vale, vale, bien, equipo! Pues, chicos, partido contra el Arsenal. Otro partido que puede ser... Sí, partido que puede ser derrota. Así que nos hemos salvado contra el City. Yo firmo el empate. Me gusta. Empate, chicos. Empate. Ojo que los fichajes que hemos hecho parece que no han ido mal. Es mejorable. Te puedo creer. No te puedo creer. He simulado de calendario contra el Fulham. Y perdemos 2-0, tío. ¿Cómo puedes perder contra el Fulham 2-0? Pues nada. A tirar de la ruleta. ¡Hola, chicos! Venga, segunda tirada de la temporada. Tira de la ruleta. De la ruleta, tírala, 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 tírala de... ¿Va Jindir? Vale, chicos. Nos quedamos sin segundo portero. Todo lo que queda de temporada con un portero. O nana. O sea que... Cuidado porque estamos con un portero. Como se nos vaya o nana. Pues nada, chicos. Chao, chao, va Jindir. Y efectivamente nos quedamos con un portero en el equipo. Y solo quedan 22 jugadores en plantilla. Se viene debut en la Champions. El año pasado, en 6 partidos de fase de grupo, perdimos 4. O sea, en la Champions se nos fueron bastantes jugadores. Espero que este año la cosa cambie y no suceda lo mismo, chicos. Espero que hayamos aprendido. Bueno, hemos empatado. No, tío. De verdad que no, ¿eh? De verdad. Lo de que estemos perdiendo contra el Leeds y el Fulham y hayamos empatado contra el Arsenal y el City... A mí, personalmente, me lo van a tener que explicar. Porque no estoy entendiendo nada, tío. O sea, ¿qué pasa? Tenemos un equipo mejor que el anterior y estamos perdiendo contra el Leeds y contra el Fulham. Bueno, chicos. Otro jugador a tomar viento fresco. Venga, va. A ver cuál cae. Pues a freír espárragos, Antonín, chicos. Venga. Que te vaya muy bien, crack. Bueno, nada. Pues ahí está. Muchas gracias, Antonín, por los servicios prestados. Y nada. No tenemos ahora extremo derecho. A no ser que reconvirtamos al gran Miguel da Costa en extremo derecho. ¿Qué es lo que pasa? Pues, chicos. Empieza la Carabao Cup. Y no me podría haber tocado un equipito de tercera o cuarta división. No, no, no. Me toca el Tottenham. El Tottenham. Pues nada, chicos. Contra el Tottenham en la Carabao Cup. Pues nada. Pues cuarto jugador que se va a freír espárragos, chicos. Pues nada. Otra tirada de la ruleta, tú. O sea, tenemos mejor... Yo de verdad que no entiendo lo de que tengamos mejor equipo que la temporada anterior. Y... McDominay. McDominay, chicos. Pues bueno. A ver, por suerte tenemos cuatro jugadores en esa posición. Así que la tenemos bien cubierta. Pero es McDominay, que es titular. Así que, puta. Pues ahí está. Adiós a McDominay. Que lo estaba jugando todo con Casemir. La parte buena es que tenemos a Mainu. Que ahora podrá ser titular y jugar más. Y también tenemos a McDominay. Así que dentro de lo que cabe, esa posición la tenemos bien cubierta. Pero aún así, pues... Es una posición. Bueno, partido contra el Bornebuth. Si perdemos esto, yo ya... Pues me retiro. Nos vamos todos. Y vale, menos mal que hemos ganado. Bueno, nada, chicos. Perfecto. Ahora nos viene el Bayern de Múnich en la Champions. Que no se ha vuelto a tocar esta temporada. Así que... Váyanse despidiendo de otro jugador. Porque... Ahí está. Otra nueva derrota del equipo. Pues... ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Sí, hombre! ¿Veis? Pero esto no lo entiendo. O sea, hemos empatado contra el City y Arsenal. Ganamos al Bayern. Pero luego perdemos contra el Leeds y el Fulham. Simplemente el Manchester... Vale, chicos. Partido contra la Lachia en Champions. Vamos muy bien. Llevamos bastantes partidos ganados seguidos. No te pudo creer, tío. Pues nada, señores. Otro jugador más. Jugador número 17 que perdemos. Que no sea Onana, por favor. Vale, Onana no, eh. No. ¡No! 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 Que lo acabo de fichar. Pues nada. Le norman a Freire Espárragos, tío. Ha durado tres meses en el equipo. O dos. No, hombre, no. Mejor central. Pues nada, chicos. Le norman que no había fichado en este mercado. Y... Chao. Nos hemos quedado con tres centrales. Y... Pues nada. Nos toca Newcastle, chicos. Partido complicado. Y ya sin le norman. Pinta feo, eh. Buah. Nos hemos salvado dos a uno, chicos. Bueno, yo ya digo. Partido fácil contra el West Brom. Vamos a simular de calendario. Efectivamente, derrota. O sea, de verdad. Que las derrotas en liga. O sea, hemos perdido en liga contra el West Brom. Contra el Leeds y el Fulham. O sea... Y contra el West Ham. Es que es... Es impresionante. Pues nada. Pues otra más. Perfecto. Ya... Ya solo hace falta que se nos vaya Onana. O sea... No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No te puedo creer! No, timing. Digo, ya solo hace falta que se nos vaya Onana. Pues efectivamente, Onana. Estamos sin portero, chicos. Maravilloso. La cosa es que no sé si el juego me deja liberarlo o no. Ah, pues sí. Me ha dejado, sí. Sí, sí, me ha dejado, sí. Sí. Pues efectivamente estamos sin portero. Bueno, pues al final hemos decidido que el nuevo portero del Más. Manchester United sea Da Costa, nuestro canterano con 56 de media. Y menos 43. Era el que menos penalización tenía de portero. O sea, es el que mejor, en teoría, se le da ser portero. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cuántos goles nos ha metido el Hacho. Yo digo que cinco. Ah, pues nos ha metido uno. Solo uno. Pero claro, otra derrota ya. A ver, bien, porque no nos han metido siete. Mal, porque perdemos otro jugador. Pues nada, chicos. Otra vez. Ya estamos aquí de nuevo, chicos. Esto ya es aguantar la espera hasta que nos echen. Jugador número 19 que vamos a echar. Y es Tirel Malasia. Bueno, nos quedamos sin una tela izquierda. Pues nada. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. De agentes libres y echando a Malasia. Pues bueno, hemos fichado a Aguirre. Que va a ser nuestro nuevo lateral de agentes libres. Y Malasia, que se marcha, tristemente. Así que nada, Aguirre. Bienvenido al equipo. Pues bueno, partiendo contra la Chelsea. Estamos ya intentando evitar lo inevitable. Efectivamente, otra derrota. 4-2. Esto ya es un toma y daca. Eh, toma y daca. Venga, jugador número 20 ya. Venga. Tira de la ruleta. De la ruleta. Tira ya. Tira ya. Tira ya. Mi toma. Pues venga. Mi toma. A Freire Sparragos. Mi toma. Muy bien. Bueno, ahí está. Mi toma, que también lo habíamos fichado esta temporada. Pues... Pues bueno. No lo puedo echar, porque quedan pocos jugadores. Así que vamos a fichar, como hemos hecho antes. Uno de la... Vale, chicos. Pues hemos fichado a agentes libres. A HOU. Para tener un portero, aunque sea. De 70 de medio. Y nos toca echar al bueno de mi toma. Así que nada, mi toma. Que te vaya muy bien y vale. Pues nada. Partido contra el Bayern otra vez en la Champions. Y con el equipo un poco cansado. La verdad... Eh... Va a jugar Martial. Historia. Eh... No, mira. De hecho, no va a jugar Martial. Ya como es meme, no va a jugar Martial. Vamos a pegar Eriksen y a Karni Lideband. Así que nada. Se quiere marchar medio equipo porque están todos fatal al final. Está perdiendo el equipo muchos partidos. Y se quiere ir Dalot, se quiere ir libramento, se quieren ir todos. Y se va a ir otro nuevo jugador, chicos. Así que Harry Kane nos vacuna, nos mete dos. Y de hecho, a lo mejor tres, eh. No, han sido dos. Pero... Juego número 21. Bueno, nada, chicos. Otra vez tiramos de la ruleta. Hemos añadido a los dos agentes libres. Y... Ah, la ha costado dos veces, eh. Pero se va Dalot. Mira, pues Dalot no quería irse. Pues tranquilo que te vas a ir Dalot. Tranquilo que te vas a mal. Pues sí, chicos, Dalot celebra porque efectivamente había mandado solicitud de traspaso. Cosa que también ha hecho el libramento y que no entiendo porque los dos están jugando. Pero Dalot, eh... Sí, sí, lo celebra porque se va a marchar. Pues chicos, vuelve Brandon Williams. Sí, esto es la risa. Le habíamos echado y hemos dicho, tranquilo, vuelve. Para poder echar por fin a Dalot. Así que bueno, Brandon Williams vuelve al equipo. Estaba una agentes libres, nadie lo había fichado. Así que hemos dicho, oye, que bueno. Signo de calendario. Hemos ganado contra el Everton. Hemos emparatado contra los Wolves. Y volvemos a perder. Ahora contra el Tottenham. Tira de la ruleta. Tira de la ruleta, tírala, 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 tírala de la ruleta. Y Eriksen se va, se va, se va. Pues a chao, chao, Eriksen. Pues ya está, chicos. Hemos mandado a freír espárragos a Eriksen. Y hemos fichado a Oscar Campos. O agente libre, que ojo, tiene potencia. Pues chicos, partida contra el Liverpool. Se vendrá la derrota número 23. Yo digo que efectivamente sí. Y ahí está. ¡Hola, gente! Vamos allá. Otro más. Vamos a añadir al último fichaje. Que era... No sé cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba, chaval? ¿Gómez Gutiérrez? ¿Cómo se llamaba? Ah, vale. Campos. Campos. Vale. Pues añadimos a Campos. ¿Vale? Y ahora sí tiramos de la ruleta, chicos. Y vamos a ver qué jugador se marcha. Y va a ser Casemiro. No te puedo creer. Pues nada. Pues creo que se marcha el jugador con más media actualmente del equipo. Casemiro. Bueno, chicos, hemos fichado a Goume. Un MCD de 76 y media. Que no está nada mal. Pero claro, son 10 puntos menos que Casemiro. Así que... Ahí está. Casemiro, chao, chao. Y ahora tenemos a Mainu y a Goume. Bueno, por lo que sea, el equipo no va para arriba. Va para arriba. Chicos, hemos llegado a Nero y hemos perdido contra el Crystal Palace. O sea, perdón. Contra el Kiro Alexandra. Dos a tres en la copa. Nos acaba de ganar un equipo de la división. Por el cuarto. Vamos. La situación es insostenible. Ya hemos eliminado en la primera ronda de la FA Cup. Y de hecho, creo que era uno de los objetivos de la temporada. Efectivamente, ganar la FA Cup. Sí, pues por lo que sea, la FA Cup no se va a ganar. Por lo que sea. Pues nada. Tiramos de la ruleta de nuevo. Adiós a Luxo, señores. Chao, chao, chao. Pues nada, chicos. Nuestro gran fichaje ha sido Brandon Mechelle. Un central. Ya que se va a Luxo. Bueno, pues Brandon Mechelle. De 32 años con 75 de media. Es lo mejor que hemos podido fichar, ¿vale? Bueno, la verdad que no sé hasta cuánto va a durar esto. Pero es que está el equipo fatal. O sea, tío. Hemos perdido contra el Fulham otra vez. Los dos partidos. Contra el Fulham. Esta temporada los hemos perdido los dos, tío. Llevamos ya 24, tío. Fuera, ¿no? No sé si he contado el de antes de Luxo. No sé si esta es la 24 o la 25. No, esta es la 25. No me he contado lo de antes. Esta es la derrota ya número 25. Pero es que hemos perdido los dos partidos contra el Fulham. Es impresionante, tío. Con nada, venga. Tira de la ruleta, hombre. Ahí está. No, espérate. Que hay que añadir al chaval. A Lechero. ¿Cómo se llama? Le voy a poner Lechero. Venga, Lechero. Lechero para adentro. Bueno, nada. Venga. Otra más. Y aquí seguimos. Que no nos echan, ¿eh? Es impresionante. O sea, primero le echamos a Brandon Williams. La temporada siguiente lo volvemos a fichar para volver a echarlo. Gracias. Somos unos cracks. Bueno, chicos. Hemos fichado a César Huertas desde la Agencia Libre. Y vamos a echar al pobre Brandon Williams. Que ya lo habíamos echado una vez. Y lo vamos a echar por segunda vez. Nos va a odiar eternamente, ¿vale? He preferido fichar un banda antes que un lateral. Porque Libramento puede jugar por las dos bandas, ¿vale? Y a Girre también. Entonces se pueden cubrir bien ahí, ¿vale? Pero como teníamos pocos bandas que solo estaban Sancho y Rashford. Pues hemos fichado. Nah, esto es un toma y daca, ¿eh? Siguiente. O sea, llevamos ya. ¿Cuánto? Uno. Tres partidos seguidos, chicos. Otra más. Contra el Brighton. Ahí sigue Martial, ¿eh? De momento Martial no se marcha. ¿Será esta la vez que se marche Martial? Mira, Martial está aquí, ¿eh? En moradito. ¿Será esta la vez que Martial se marche? No es esta. Es estúpida. Perfecto. Bueno, queda Malasia, ¿no? Vale, chicos. Hemos entrado en estado crítico, ¿eh? 49 de puntuación. Así que no tiene que faltar mucho para que no se echen. Y ahí estamos. Estupiñán que se marcha. Y ha venido Christian Borja, el colombiano. Como veis, el equipo ya está desmejorando muchísimo. Están todos, bueno, reventadísimos de rendimiento del jugador. Todos con la moral bajísima. No tiene que faltar mucho para que no se echen, ¿sí? Nah, esto ya es un no parar, ¿eh? Otra derrota más. Ahora, de este mes yo creo que no salimos vivos, ¿eh? No, no. No salimos vivos. De hecho, vamos a meter a... ¿Cómo se llamaba este? El Brandon. Colombiano como fichado. Y ya sería, pues, el jugador número 27, ¿eh, chicos? Estaríamos ya prácticamente sin plantilla. Tiramos de la ruleta. Y se nos marcha... ¡No, Martial! Se ha salvado otra vez Martial. Se marcha a Mejori. Pues nada. Pues nada, chicos. Le decimos hola a Juninho Vacuna. Y le decimos adiós a Mejori. Así que nada. Juninho Vacuna de las Antillas Holandesas. Bienvenido al equipo. Señores, está todo el equipo con una moral bajísima. Pero seguimos confiando. Por favor, una victoria nos vendría genial para subir los ánimos del equipo y de la afición. ¡Hostias! ¡Victoria! ¡Vamos, Rashford! ¡Vamos, mi chaval! Va, va, chicos. Seguimos confiando. Han subido un poco la moral, ¿eh? Han subido un poquito la moral. Confiamos. Segunda victoria seguida. ¡No! ¡No! Nos van a echar, chicos. Nos van a echar. De momento no estoy despedido, pero... Objetivos. Crítico. 40 de valoración, ¿eh? ¡Eh! Señores, vamos allá. Puede ser la última ruleta antes de que nos echen. Y se marcha. ¡No! ¡No! Kangin Lee. Vale. Pensaba que se nos iba al bordero. Se va Kangin Lee. Uno de los fichajes de la temporada. Pues nada, señores. Kangin Lee, que nos ha dado, pues, dos goles y una asistencia. La verdad es que tampoco ha hecho un temporadón. Se marcha con 85 de media. Y ha venido Vargas con 77. Bueno, no es un más fichaje. Tiene buena media, pero claro. Señores, tenemos 35 de valoración de entrenador. Estamos a punto de pasar al mes de febrero, pero nos toca al Arsenal, sí. Y encima, en el campo del Arsenal, esto está muy chunga. Hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Último partido, creo yo, con este United y este vídeo. 2 a 0 perdemos contra el Arsenal. Y nos van a echar. Efectivamente, señoras y señores. Hasta aquí hemos llegado. Nos han despedido. Y han sido un total de, si contamos esta última, 29 derrotas. 29 jugadores eliminados. Hasta aquí este vídeo. Contrato finalizado. Ahí lo tenemos. Y chicos, pues hasta aquí este what if o este vídeo, como queréis llamarlo. Modo carrera hasta que nos despidan. Y modo carrera con, básicamente, con cada derrota eliminando a un jugador de la plantilla. Ojo porque Martial se ha quedado hasta el final. También Rashford. Creo que Sancho, si no recuerdo mal. Y no sé si alguno más. Pero creo que Grimuth, sí. Grimuth, de hecho, también. Y poco más. Creo que han sido esos, ¿eh? Vamos a ver, finalmente, quién hubiera sido el último jugador en ser eliminado. ¿Vale? Vamos a tirar la ruleta. Porque a lo mejor Martial se va en esta. Pues no. Es Lindelof, señores. Lindelof es el jugador que tocaría eliminar. Así que, básicamente, lo que hemos hecho ha sido, pues, bueno, para ya terminar, se han marchado Alo, Anthony, Brandon Williams, Ballindi, otra vez Brandon Williams, Bruno Fernández, Casemiro, Dalot, Eriksen, Estupiñán, Garchado, Oglum, Kangin Lee, Lenormann, Lindelof, Maguire, Malasia, Lisandro Martínez, McTominay, Meghuri, Mitoma, Mason Mount, Onana, Peristri, Cho, Van de Beek, Varane, Vitek y Juan. Vizaka, señoras y señores. Pero lo importante es que, efectivamente, Chief Martial ha seguido en el equipo hasta el final, señores. Así que, hasta el final, llegamos nosotros a este vídeo. Espero que os haya encantado. Y si os gusta este tipo de vídeos, quizás podemos hacerlo con más equipos. Equipos más fáciles, equipos más difíciles. Creo que es una idea que está bastante interesante, chicos. Así que, si os ha gustado, dejadlo abajo en los comentarios. Dejad un pedazo de like. Y nos vemos en próximos vídeos, chicos. ¡Suscríbete al canal!